¿De Merlo? Mirá, ¿a cuánto estás de Merlo? 15 minutos. 15 minutos, bueno. Está bien, gracias por venir. ¿En qué viniste? ¿En auto? Transporte público. Mirá qué educado que sos. Transporte público. Yo me... ¿Se acuerdan cuando estaban de moda los ringtones? Los polifónicos. ¿Cómo? Los polifónicos. Los polifónicos, no soy doctor, perdón, yo aún no sé. Chabón sabe palabras. Che, loco. Acá, la verdad, transporte público, polifónico. Voy a venir a estudiar a Moreno, chabón. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos al octavo blogcito de stand-up. Es un blog que, bueno, para la gente nueva, para la gente que recién llega y ve esto por primera vez, es un blogcito que... muestro cosas que pasan en mi show artesanal. No son los chistes, ni el material, sino que son improvisaciones y cosas que me gusta destacar de cada show. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula. Ah, mirá. Y viniste sola, te pintó y dijiste... A la verga. Bueno. Che, una masa. Bien. Una masa, qué copado. Es que vos está... No es que tenés que venir con alguien al show. Claro, tenés que mirar adelante y listo, no tenés que comentar nada con nadie. Estás ahora como... Che, ¿y qué te parece cuando habló recién? Como no, vení solo, que no pasa nada. Está todo bien. Es un buen mensaje para la gente que me dice, estoy solo, ¿qué hago? Vení solo, pelotudo, no importa. Ay, ¿de dónde? ¿De dónde? De Temperley. Mirá. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Cot. ¿Cómo? Cot. Cotu, ¿te llamás? ¿Valentín. ¿Eh? Valentín. ¿Valentín? ¿Estás drogado, Valentín? Es un muy jo... Como que lo veo muy joven para estar drogado, ¿no? Pero está bien, no sé, chabón. En Temperley capaz es medio heavy, pero... Claro, capaz arranca re temprano en Temperley, no sé. Bueno, en Temperley a los tres ya ha sido un merca de los cuatro años. Regalo de cumpleaños, te viene con la bolsita acá. Claro, la bolsita de cumpleaños es como re literal. ¿Vas de bolsita el cumpleaños? Sí, sí, papá, veníte que va a haber bolsita de una. Ay, chabón. Bueno, ¿y con quién viniste? Con ellos dos. ¿Y vos, chabón? ¿Con vos? Ah, vos sos el papá. Ah, está bien. Te re faltó el respeto un poco, ¿no? ¿Y vos, chabón, quién sos, loco? Soy el papá, mirá. Lo estoy criando. Estoy gastando toda mi plata en él. Así que te pido un mínimo de respeto, chabón. ¿Vos quién sos, chabón? Qué mal que hablo, loco. Soy uno respetuoso de mierda. Pero bueno, ¿cómo es tu nombre, maestro? Mariano. Mariano. Bueno, está bien. No, porque hay nombres que son más de papá. Mariano como que no es de papá. Los papás son más Raúl, Roberto. ¿No? Yo me acuerdo que de pendejo flasheaba que a los 18 te cambiabas el nombre. Posta, porque mis amigos llamaban, claro, Valentín, Lucas, Gonzalo. Y como que yo decía, ah, bueno, entonces crecés y te cambiás el nombre. Y yo, posta, me lo quería cambiar a Roberto. Pero nada. Y Mariano está ahí en el límite, como bien. Es como... ¿Cómo? Setentoso. Setentoso, ochentoso. Claro. Bueno, otra persona que no sea... ¿Alguien de otra provincia ponele? ¿Ahí? ¿De dónde? Mendoza. Mendoza, mirá. La tierra del vino, ¿viste cuando dicen? Cosas de todos, ¿sabes cómo? Sí, ya sé que vino. ¿Y qué haces acá en Buenos Aires? Miró por dos días, con dos amigas. ¿En serio? No, con las chatas. ¿Están allá tus amigas? Ah, ¿ustedes son las que dejaron los bolsos recién? Sí. Ah, miró con tres bolsos. Y recién entró Fede, mi productor, con tres bolsos. Esto cuesta. No, una piba trajeron bolsos. Y yo, bueno, está bien, pero fijate que hay, capaz hay bebés, ¿viste? No sé, no tengo idea. Estamos siendo parte de un tráfico re extremo. Esperá, ¿cómo es tu nombre, maestro? Mariano. ¿De dónde sos, Mariano? Mariano, yeah. ¿Qué edad tenés? Cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Y Mariano? Cuarenta y cuatro. ¡Eh! Generación marianera, eh, guacho. Como le dije a Guido Caca hace un tiempo. Es medio difícil darle un valor a lo que hago, porque, bueno, estoy haciendo eso. Sí. Pero yo le doy el valor en relación a lo que le genero a la gente. Yo lo que le generé a ustedes tres, como lo estaba mirando y a mucha gente acá, es risa. O sea, que para mí la risa es lo mejor que, o sea, me gusta más que comer, que otras cosas, ¿no? Y para mí es lo más valioso que hay. Y realmente pienso que la risa es lo mejor, es el mejor sentimiento que existe. Y desde que hago stand-up escuché todo tipo de risas y en Moreno escuché una muy bizarra. Ni una persona, en todo es Moreno, así. No, nadie, 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 así. Sí. Sí. Güey, chabón, hay como gente, hay diablos ahí. Son como monstruos, están como ¡yaaah! Son como gárgolas. ¿Eso qué es la cocina? ¿O qué? Bueno, ya se murieron. Bueno. Eh, ¿para cómo es tu nombre? ¿Cómo? Tania. ¿Tania? ¡Guau! Es como un nombre de Street Fighter, ¿no? ¡Tania Juaca! ¡Alto nombre, zarpado! ¿Sabés karate? Y lo que pasó en Capital fue que un chabón estaba tan tentado, ¿viste cuando te tentás muy zarpado? Y no podés parar. Bueno, este chabón se empezó a tentar. En un momento frenó, estaba tranquilo, y de repente yo estaba por arrancar a contar algo, y se tentó de vuelta el chabón. No. Siempre voy, ¿viste? Le cuento. Qué horror es cuando te tentás así en clase, ¿viste? Y estás hablando y estás como ¡ah! ¡Ey! ¡Cállese! ¡No puedo! ¡No puedo! No aguantás la risa y sabés que riéndote estás bardeando, ¿viste? Es que no puedo, me tengo que ir y andate. Y cerrás la puerta y te vas a los baños de la escuela como ¡ah! con tu amigo, boludo, ¡no! ¡Mamá! Yo en la escuela no tuve educación sexual, o sea, una vuelta cuando teníamos 11 años más o menos, vinieron, nos hablaron, nos explicaron lo básico, pero todo lo que es tema, métodos anticonceptivos y todo eso, como que no, nos explicaron pero no tanto. A eso, güey. Así que, eso fue la causa de lo que pasó en el Piccadilly. ¿Hay veces qué? Que no podés usar, capaz si tenés un diú o algo así. Un diú, ¿qué es un diú? Perdón, soy re ignorante, pero ¿un diú qué es? Es un tipo anticonceptivo. Ah, no sé por qué sé esto. Como para comer un pájaro, un diú. No, pero ¿es un tipo anticonceptivo el diú? Sí. ¿Verdad? ¿Tenés, por ejemplo, de cobre, que son... ¿Cobre? ¡Guau! Como los halcones galácticos. Había uno de cobre. No importa, esperá, re viejo. Mariana no me entendió, no sé. Esperá. Esperá, no, posta. El diú, o sea, ¿escuché que es diú? Escuché como la palabra diú. El diú, pero nunca supe... ¿Y te lo pones antes de tener sexo? Bueno, perdón, no tengo idea. ¿No? Después. Después. Te lo pone un médico. Ah, no tengo idea, boludo, no sé, ni idea. Ya como que sos pelotudo de mierda. Ah, te lo pone un médico y ahí es como que... Ya está. Hace como una barrera. Ah, es como que hay una barrera. El seme hace... Se queda ahí. Ah, este maldito diú. Está bien, bueno, más o menos eso, una pared que agarra a los guachos. Está bien, perfecto. Me quedé pensando en el tema del diú y como que dije, chavo, no puede ser que no sepa nada. Entonces le mandé un mensaje a mi amigo Rodri, que fue de la misma escuela que yo y un amigo de toda la vida. Y le pregunté, che, consulta, ¿vos sabés a la perfección que es un diú? Y me respondió esto, obviamente sin saber que va a salir en el loxito. Así que... Me quedé de risa, me imagino que debe ser una disfunción con Luli. No, a la perfección no. O sea, si querés ponéle a Luli, que escuche el audio y que me corrija. A la perfección no lo sé, por lo que tengo entendido es algo que se pone la mujer. Bien. Eso no lo sabía yo, por lo que decir es, pero es como, ¿cómo puedo explicarlo? Como algo que se pone la mujer en la concha, o sea, pero no sé, tipo, yo antes me imaginaba como que era una bolsa con L, digamos, como un... Perdón, me lo estoy cagado, acabo de salir de juego del fútbol. Yo antes me imaginaba como que era un forro, entre comillas, similar a un forro, pero para una mujer, digamos, que no te deja pasar los espermas. O sea, una cosa así que yo creía que era. Sí, bien. Supongo que no debe ser eso, que debe ser como algo, me imagino yo, que te tapa la entrada de los espermas de los ovarios, pero no sé dónde van y no. O sea, la verdad que bien, bien, no lo sé, no sé definirlo. Pero sé que es algo que usan las mujeres para tu método anticoceptivo que usan las mujeres, pero no sé bien cómo funciona, sinceramente. Eh, re bien Rodri, sabía mucho más que yo. O sea, no lo sabía a la perfección, pero sabía un poquito más que yo, así que Rodri, te aplaudo. Y bueno, este es el final del vlogcito, así que si les gustó, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.